Muchas gracias mi querido Kike, buenos días allá en casita y es lunes, lunes de cafecito, ya se lo sabe para iniciar la semana con toda la actitud. Vámonos con tal información del estado del tiempo para este día porque tenemos el sistema frontal número 13, o sea el frente frío número 13 que se extenderá sobre el sureste mexicano y la sonda de Campeche continuará interactuando con un abundante ingreso de humedad, por lo que se prevé lluvias torrenciales para el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias intensas para Oaxaca, Campeche y Yucatán y muy fuertes para Puebla, así como chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del noroeste, centro y oriente de la República Mexicana. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá el evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros de altura para el Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura para el litoral de Veracruz. A su vez se prevé el ambiente matutino nocturno y matutino frío a muy frío con heladas durante la madrugada del martes sobre el noroeste, norte y centro y oriente del país. Durante la noche de lunes prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas o sea el nevado de Toluca, Pupucatepel, Istasigual, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Ahora sí vamos a las temperaturas en la República Mexicana porque tenemos para Tijuana cielo parcialmente nublado con 22, una mínima de 11. Para Hermosillo tenemos solecito 30 a la máxima, 12 a la mínima y para el resto de la República tenemos algunas lluvias, Jalapa y Morelia con lluvias y Cancún y Oaxaca con cielo parcialmente nublado. Cancún con 30 a la máxima, 25 a la mínima, Oaxaca con 26 a la máxima, 11 a la mínima. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana. Muchas gracias mi querido Paco y no juzgues a Talo porque yo estaría igual en chamarrada con cobijón encima porque qué frío está haciendo. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día porque la Ciudad de México tenemos cielo parcialmente o muy nublado para el día de hoy. Con el famoso chipichipi amaneció este día con una máxima de 19 y una mínima de 11 para el día de mañana. Sale un poco el solecito parcialmente nublado con una máxima de 21 y una mínima de 12. Y para el miércoles también volvemos a tener cielo mayormente nublado con una máxima de 18 y una mínima de 10. Ahora vámonos a Guadalajara porque en Guadalajara tenemos unas temperaturas máximas de 16 y una mínima de 11. Pero para Guadalajara el día de hoy tenemos lluvias. Para el martes cielo mayormente nublado con una máxima de 23 y una mínima de 10. Y para el miércoles sale un poco el solecito, cielo parcialmente nublado para ustedes, 24 a la máxima, 12 a la mínima. Y ahora en Monterrey tenemos cielo parcialmente nublado para el día de hoy también, 22 a la máxima, 14 a la mínima. Para mañana igual, para el miércoles les llegan las lluvias, 17 a la máxima, 15 a la mínima, les baja un poquito las temperaturas.